Números verdes en las bolsas europeas. El rebote de la apertura se mantiene a media sesión. El IBEX 35 suma un 1,1% y busca el nivel de los 8.900 puntos con los 35 valores al alza. Las plazas europeas han comenzado la jornada con un fuerte impulso después de que ayer Wall Street cerrara con tendencia mixta, pero esta noche en Asia se hayan impuesto los números verdes después de que la Reserva Federal de Estados Unidos dejar a ver que puede hacer una pausa en esta progresiva subida de tipos de interés. En el IBEX, Técnicas Unidas se posiciona a mediodía como el valor más alcista, suman más de un 3%, junto a él Siemens, Gamesa y Díaz suman también más de dos puntos porcentuales. Los inversores permanecen muy atentos a la reunión de la OPEP en Viena. Ayer concluía sin llegar a ningún acuerdo y hoy la OPEP se ha reunido con sus aliados. Intentan recortar la producción de crudo, pero el barril de Bren continúa cayendo. Hoy cotiza por debajo de los 60 dólares. También van a estar hoy muy pendientes los inversores del dato de empleo en Estados Unidos, así como el dato del PIB de la eurozona del tercer trimestre del año. Mientras tanto, los inversores también centrarán sus miradas en Wall Street. Ayer cerraba con tendencia mixta, pero hoy los futuros apuntan a que puede haber nuevas caídas en otros mercados. La prima de riesgo española en 121 puntos básicos y el euro cambiándose a un dólar con 13 centavos.